Sí, sí estamos organizando otro evento más, es el 9 y 10 de marzo, con Fetejo el Día de la Mujer y va a haber espectáculos también nocturnos, el día sábado. Bueno, más o menos, ¿qué son los artesanos que se han estado inscribiendo? ¿Qué rubros vamos a encontrar? El rubro es variable como todos los años, conseguir lo que busques y tenemos artesanos de la provincia, de otras provincias de Santa Fe y Buenos Aires y tenemos locales también, este año tenemos varios artesanos locales. Con esto de las ferias de artesanos, ustedes al invitar artesanos aquí, al ir a participar de otras, se crea un vínculo ahí con los demás colegas que, bueno, se dan visitas mutuas, ¿no? Sí, sí, nosotros también andamos por otra feria, paseando, trabajando y bueno, siempre tenemos gente mucho... Normalmente en la feria vienen muchos amigos conocidos a las ferias, como también nuevos, pero sí andamos por todos lados en este tema de la feria. ¿Tienen algún número ya confirmado de artesanos que van a ser parte de esta nueva feria de artesanos aquí en Villa? Sí, hay aproximadamente entre 40 y 45 ya confirmado. En último momento siempre saben agregarse a algún otro más y también son bienvenidos. ¿La situación económica se siente en esta clase de eventos? Sí, mucho, mucho, mucho. Yo he estado por varios lados, paseando y viendo y sí, en todos lados la situación económica está duro para los artesanos también. Tienen muy mucho costo salir a la calle a vender, ese es el problema que tienen, pero bueno, es el trabajo de ellos y lo siguen haciendo. El tema de los insumos también obviamente para los artesanos o para los que prácticamente hacen artesanías desde una materia prima, también ha aumentado, que eso también hace de que el precio varíe mucho. Sí, 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 hay mucha influencia. Muchos trabajan con materiales que son importados también y tienen mucha más influencia también en los costos. Pero bueno, como te digo, es la situación y todos están peleando por eso. ¿En qué horario se va a poder visitar esta muestra? Empieza el sábado, empieza el armado desde las 14 horas y hasta alta hora de la noche, como siempre, por el espectáculo y el domingo y artesanos que van a estar a la mañana, pero la mayoría van todos después de las 2 de la tarde, o sea, las 14 horas de vuelta. ¿Quiénes están trabajando en la organización del evento? Está la municipalidad, como organizadores también con nosotros y somos un grupo de 7 artesanos que estamos locales, que estamos siempre trabajando. Ahora, mencionaba recién que se han sumado a nuevos artesanos de aquí en la ciudad de Villa del Rosario. Algunos de ellos, sé que ustedes pudieron descubrir otra vez de lo que son estas ferias que se están realizando en Plaza General Paz y que se han sumado a trabajar con ustedes. Sí, son chicos que están trabajando, personas que están trabajando en esa feria y se han querido agregar a presentar para esta feria también. Entonces, les damos la oportunidad también a todos los que, como te digo, son artesanos o manualistas, no a la reventa. ¿Desde la organización se les cobra algún precio de stand, con el alojamiento, cómo hacen? El alojamiento nos brinda siempre el mismo lugar de la municipalidad y sí, se cobra un costo de 400 pesos para lo que es costo de gasto de la feria, digamos. Eso sería nomás. ¿Son variados los rubros a los que apuntan los artesanos? Sí, sí, tenemos, como te digo, tenemos el billutero, todos los que es rubro billuterí, artesanía en maderas de vuelta, tenemos mimbre, cuero, o sea, siempre es variable, siempre encontramos todos los, digamos, los rubros. Bueno, una muy buena propuesta para visitar el fin de semana. Sí, sí, ojalá nos acompañe el tiempo, eso sí. Bueno, renovamos la invitación para toda la comunidad para que disfruten de esta feria de artesanos. Sí, sería el sábado después de las 14 horas y el domingo después de las 14 horas con el evento de la noche. Espero la comunidad de Villa y Rosario se haga convocatoria en la plaza. Elvio, en caso de mal tiempo, ojalá que no, pero en época, en tiempo que estamos, justamente puede presentarse lluvia. ¿Han previsto algún salón, algo para hacerlo o se suspendería? No, se suspendería el sábado y veríamos el domingo para hacer el espectáculo todo el domingo.